ya que lo que tú dices loco a mí sueltame en banda yo hablo de dinero yo no entiendo nada de banda por mí tu coro tiene que mirar por donde anda que yo soy un joseador y usted es pal de mojiganga no te haga que si tú la maga tú la pagas tú estás claro de mí que sin esfuerzo suelto suaga tú eres tan maricón que en vez de eco viste prada pa si tú fueses cantante tú serías lady gaga real jake era bandana is my homie black man you know what i'm saying kb music gc records ay